¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias TV. Nos encontramos en la zona conocida como Palmilla de Cacao, en una brecha aledaña rumbo al rancho El Veladero, en donde las autoridades municipales mantienen acordonada esta brecha, ubicada, como les repetimos, del salón digital de Palmilla de Cacao, unos metros más hacia adelante, hacia el rancho Viejo El Veladero. Bueno, en este lugar, pues bueno, fueron localizados aparentemente. Restos humanos, de acuerdo a lo que comentan, son únicamente huesos los que han encontrado en este lugar. Están en dos puntos, se desconoce y se trata de una sola persona, o si son dos. El caso, pues es de que hay dos puntos en donde hay, pues, restos humanos, y causa por la cual, pues los elementos de seguridad pública municipal han mantenido acordonado este sitio hasta el arribo de las autoridades judiciales. De momento, son elementos de la patrulla PB-274 quienes vinieron aquí a este lugar, a esta zona serrana de Puerto Vallarta, para investigar qué es lo que ha sucedido en este punto, y es que han ingresado varios reportes en el sentido, pues, de que había un cuerpo sin vida en esta zona, en esta zona, este rumbo. Por lo que al llegar a esta zona, pues bueno, se dieron cuenta de que, pues, había restos humanos únicamente. Se desconoce si, ante qué situación están, se desconoce de quién se trata. El caso este, que, pues, sí está confirmado que al menos hay un cuerpo, pero bueno, hay, 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 este, lugares, cómo decir, está esparcido, pues, está esparcido los huesos, y se desconoce, pues, si se trata de una sola persona o de dos. De momento, la gente del Ministerio Público ha ordenado que el lugar sea acordonado y se dé inicio al llenado de los registros correspondientes. Están al arribo de las autoridades judiciales para que tomen conocimiento de estos hechos. La brecha se mantiene cerrada de los dos extremos para preservar el lugar, es decir, sobre esta brecha, hacia el cerro, hacia este punto, lo que viene siendo hacia mi derecha, están, aparentemente, los restos humanos, y es por ello, pues, que esta zona está preservada por las autoridades municipales, hasta el arribo del personal investigador, a fin de que sean ellos los que continúen con las investigaciones en torno a este, a este reporte, a este hallazgo. El lugar de los hechos, en estos momentos, va arribando personal de la Policía Investigadora, y ya se encuentra personal de la Policía Estatal resguardando el lugar, y está en la espera de verificar bien ante qué situación se encuentra. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, y los dejamos, pues, con esta imagen, y un momento más, les llevaremos mayor información, nuestra página de Internet de Noticias PB. Ayúdenos a compartir. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.